Se trata del octavo foro de juventudes que organiza la red de juventudes, que es un programa municipal que funciona ya desde el año 2010. La idea de este programa es reunir a todos los jóvenes, particularmente de las distintas escuelas de Marcos Juárez, actualmente participa la totalidad de las escuelas, tanto de gestión pública como privada, y se suma a la Escuela de Oficios de Barrio Sabatini, por eso es una red, digamos, porque cada uno de sus espacios trabajan las temáticas de interés de los y las jóvenes. Es un espacio con el cual se busca garantizar la participación ciudadana de los jóvenes, que ellos a través de sus iniciativas, sus propuestas puedan lograr construir política pública, que alguna de sus ideas, de sus iniciativas quede instalada en nuestra comunidad como una propuesta juvenil, digamos. ¿Hoy qué temáticas se van a tocar en este foro de juventudes? Mirá, en esta oportunidad sí es la primera edición de Activados, Activadas 2017, que es un concurso de iniciativas juveniles, que se viene desarrollando desde el mes de abril aproximadamente, que lo lanzamos. Cada escuela presenta una propuesta, hay nueve propuestas que están concursando. Bueno, son bien variadas, los invito a que puedan mirar la página de la municipalidad, y están todas las propuestas. Hoy es el cierre, digamos, de este concurso, por lo menos de la etapa de definición, en realidad. Después nos queda la etapa de la implementación. Bueno, quien gane hoy, o la propuesta que obtenga mayor puntaje, vamos a decir, por el jurado y también por la comunidad, porque hubo una campaña que se llamaba Pone Me Gusta, que estuvo vigente durante una semana, donde la comunidad interactuaba a través de las redes sociales y con su Me Gusta apoyaba a una propuesta. Así que hoy definimos el ganador del Me Gusta y definimos, bueno, aquella propuesta que tuvo más puntaje, va a ser la que se vaya a llevar a cabo finalmente en la segunda mitad del año. ¿Podemos conocer cuáles son esas propuestas? Trataré de acordarme de todas, pero bueno, estamos 209 con un proyecto de educación sexual integral, IPEM 93 con un proyecto de puesta en valor del Nago Noroeste y cómo transformar este espacio en un sector juvenil. IPEM 51 tiene dos propuestas, una de ellas es la instalación de juegos integradores en las plazas de nuestra ciudad y IPEM 51B plantearon realizar actividades recreativas, deportivas y culturales en el marco de una semana o un mes, me parece que lo plantearon, de las juventudes, digamos. Cómo instalar en nuestra comunidad el mes de las juventudes, donde se realicen diferentes actividades destinadas a los jóvenes. Bueno, alguna otra que me queda ahí dando vuelta a FASTA, propone un consejo de liberantes juveniles, concurso de grafitis Manuel Belgrano, bueno, por eso digo, son nueve, por ahí no me las acuerdo siempre todas, pero bueno, están muy interesantes, son muy diversas y yo creo que lo que plantean, más allá de la propuesta, también es una forma de decirnos, bueno, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus necesidades, sus intereses y bueno, lo canalizan por medio de una propuesta.